He aquí el mítico tardígrado, también llamado osito de agua. A pesar de su pequeño tamaño, se cuentan grandes hazañas de este animal. Se dice que es capaz de vivir en el espacio, que soporta enormes presiones y temperaturas que van desde los 200ºC hasta 150ºC, que puede pasar décadas sin alimentarse y que soporta la radiación. ¿Qué tiene de verdad todo esto y cómo lo hace? Pues he preparado un vídeo en cámara rápida para que puedas ver el proceso. Pero voy a explicar un poco para luego no molestar cuando veas las imágenes. Cuando las condiciones del ambiente del tardígrado no le son favorables, tiene la capacidad de desintegrarse. Se queda en un pellejo. Y cuando las condiciones del ambiente vuelven a ser agradables, recupera su forma. Así, plof, magia. Esta adaptación tiene el nombre de criptobiosis. Lo primero que hay que hacer es aislarlo y secarlo bien, porque ahí vemos como una gota de agua que lo envuelve. Se le seca. Y ahora vais a ver qué es la criptobiosis. ¡Alucinante! Ya está completamente seco en el pellejo. Y ahora lo rehidrato para ver cómo vuelve a la vida. ¡Gracias! 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 ¿Quieres encontrar tu propio sitio de agua? Es muy sencillo. No tienes que ir a la Antártida ni a Sudáfrica. Los tardígrados viven allí donde hay un musgo. En cualquier acera o resquicio de la calle puedes encontrarlos. Ahí tenemos un vivero de tardígrados. Bien, tenemos el musguito y es posible que los tardígrados estén en estado de criptobiosis, que luego más adelante os contaré qué es. Entonces, para sacarlos de este estado, lo que vamos a hacer va a ser poner el musgo en agua, pues media hora o una hora o un rato. Lo ponemos ahí. Y el agua, que sea agua de lluvia o tal, porque aunque los tardígrados, sí que es verdad que son muy resistentes, el cloro les puede inducir al estado de criptobiosis. Entonces, no nos interesa porque no los vamos a ver. Lo dejamos así un poquito con agua, sobre media hora o una hora, como veáis. Ya ha pasado un ratillo, ya se habrán despertado, se supone. Vamos a coger una muestra de agua de la parte baja, porque es más fácil que estén en la parte baja del agua que arriba en la superficie. Entonces, cogemos de abajo un poquito y ponemos en el cacharrín este una gotita de agua y lo tapamos con un cubre que no sea de pegar. Para que el bichito, no se ve nada ahí en el agua. En esta gota de agua no solamente vamos a encontrar tardígrados. Esto que estamos viendo aquí, por ejemplo, es un rotífero. Los rotíferos gustan mucho cuando uno empieza con el microscopio, porque son bichitos muy grandes y además es que son muy curiosos. Los rotíferos se suelen agarrar con un pie y luego vemos por qué se llaman rotíferos. Bueno, pues se llaman rotíferos porque como veis tiene como unas turbinas ahí que rota para alimentarse. Se está alimentando de seres unicelulares que pasan por ahí y vemos como están las erices esas que van rotando y después tiene dentro como algo que se está moviendo, que eso es la boca del rotífero. Aquí estamos viendo un nematodo, unas lombricitas que hay en el agua. Ahora vamos a ver una diatomea. Las diatomeas son unas algas que producen más oxígeno que todos los árboles que tenemos en el planeta. Si miramos el musgo con un microscopio digital, pues veremos un montón de bichillos que andan por ahí, como por ejemplo aquí un ácaro. Los colémbolos son súper graciosos, son descomponedores de materia. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado el vídeo, así que apoya el canal con una suscripción y dale a la campanita. ¿Te surge alguna duda? ¿Quieres preguntar algo? Utiliza los comentarios, te responderé en la medida de lo posible. ¡Chao! Gracias por ver el vídeo. Gracias.